Y en este video rápido y corto voy a estar mostrando cómo utilizar Spotify. Se trata de un video rápido sobre las funciones básicas que hay que conocer de Spotify para poder usarlo con eficacia. Abriré Spotify y cuando lo abras por primera vez, estarás en tu página de inicio si has iniciado sesión en tu cuenta. En la página principal, justo en la parte superior, verás algunas listas de reproducción que sueles reproducir. Luego tienes algunas mezclas preestablecidas de Spotify y, a medida que te desplazas, es como una página de inicio de YouTube en la que puedes descubrir nueva música basándote en tus hábitos de escucha. Y puedes filtrar esto en la parte superior. Puedes ver que pone música en la parte superior. Si pulsas en música, te mostrará la música. Y ahora están poniendo énfasis en podcasts y programas. Así que también puedes tocar aquí donde dice podcasts y programas. Y entonces todos están filtrados solo por podcasts y programas. También puedes ver las novedades de Spotify tocando el icono de la campana a la derecha, donde pone buenas noches. Toca en la campana y verás las novedades de Spotify en este momento. Dejaré que se cargue. Así que me va a mostrar básicamente mi nuevo podcast y algo de música nueva que puede que me haya perdido. Eso está bien. Y luego en el lado derecho. A la derecha de eso está la configuración. Si pulsas en ese botón, te mostrará todos los ajustes. Y he hecho vídeos sobre muchas de estas funciones. Así que si quieres algo que sea técnico en tu cuenta, entra ahí y podrás editar tus ajustes. Luego, justo en la parte inferior, tienes botones que dicen búsqueda en casa, tu biblioteca y premium. Así que si pulsas en buscar, ahí es donde buscas música. Puedes ir a estas casillas y buscar categorías preestablecidas como pop solo para ti en casa y cosas así. O puedes buscar un artista específico. Así que podría escribir Queen o algo así. Y entonces eso te mostrará todo. La música y se puede filtrar por géneros y estados de ánimo, listas de reproducción. Pero aquí es donde se obtiene la función de búsqueda de Spotify para buscar música específica en la aplicación y que acaba de tocar en una canción y un juego de rol. Entonces obtienes tu biblioteca. Así que una vez que hayas creado algunas listas de reproducción y cosas por el estilo, esto mostrará todas tus diferentes listas de reproducción que has creado en tu cuenta de Spotify y se puede filtrar por lista de reproducción, podcasts y espectáculos, álbumes y se puede pulsar el icono más en la parte superior derecha y se puede crear una lista de reproducción o una mezcla. Y luego se obtiene el botón de búsqueda y se puede buscar en su biblioteca. La última opción es Premium. Si pulsas en Premium, podrás suscribirte a Spotify Premium. Estas son básicamente las funciones básicas de Spotify. Si las conoces, no tendrás ningún problema para utilizar la aplicación a diario. ¡Suscríbete al canal!